Coño el cuadro ese no me deja de bien Jajajaja A ver que... Necesito otra zona delante y uno en el radar Bueno, una zona delante porque esta en la final ya hay Bueno una disclara con esta mierda es imposible Te pudiera KonD Esa mierda es su presión, no es precisión, wow Ok, voy a dar la vuelta grande porque necesito llegar a lleno así que lo vengo Recuerda que la costa que vemos ahí está en tu lado derecho, Electro Sí, Aguia Marina, ¿cierto? Sí, sí, solo vas a disparar si te están disparando, igual que todos los martilleros Bambú seco a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena Es marico, mientras uno está paseando canta, weón Yo creo que esos bichos van a retirar después la beta para sacar al final, imagino No hacen un update, weón O hacen un update grandote y la convierten en versión final Esa es la idea Y la mosca ahí, así, la principal, por el frente No hacen la cosa frontal Son permales Ahí un helicóptero Por eso es de ver los vientos principales, los principales indicando están los vehículos y requiere otra cosa que sea peligrosa, si les falta A ver, qué fue No sé, pero escucho disparo, weón Ajá Se están cayendo de tiro a los dos bandos No entran las estructuras Se me dice con la ventana ¿Revisaron arriba? Sí, está limpio Mira, no salga así de bandera, Seppo Las calles no se aplomo ahí mismo, marito ¿Y ese coñazo de tiro, weón? Debe ser lo estoy buscando, ¿dónde es? En el puerto En las calles En el medio, en el frente A ver Al este ¿Cuántos grados? 60 Mira que es el mismo lado, se cubre la puerta de atrás Está detrás de las casas, de la primera calle Se cubre la puerta de atrás Hay uno que se teleportó, mira, en el frente La piedra que tenemos en el frente No la grande, la que está arribita Ahí hay uno atrás Coño, es él por atrás, weón Cadena roja Cadena roja ¿Por dónde vas tú, Uyera? Está saliendo Ya, estoy aquí arriba, en el segundo piso Mira donde está la gente El disparo del frente, weón Frente hacia dónde Frente hacia dónde Frente de mí Ok, ya lo vi Tengo gente hacia... 90 grados Véngase Bájase Salgo Salgo Dime Salgo No, no, no Alguien ponga ahí en el segundo piso No, no No, no No, no Es un helicóptero Sí, sí, tranquilo En la casa esa que tenemos, enfrente a la... A la siguiente A la siguiente Hay gente, weón Venga, que ser por... Muévete Solo no... Tengo poco a culito Aja Un saludo ahí Epa Muévete, muévete Es el vehículo Es el vehículo ¿De dónde fue? ¿De dónde fue? No. Un micro, un 203. Contacto a la derecha. ¡Soy libre de disparar! Ahora fuego lo que vea. Perdición mía. Métale abajo a lo que se mueva. Tengo un contacto de 98 grados. Pasando la casa destruida. Así ya. La locura. Un micro, un 203. Un micro. Un micro. Un micro. Creo que ya murió ya. Sí, ya murió, ya murió. ¿C直 de mi? Camino hacia la izquierda. De cuál era el humo ubicado, una llamada. De dónde vea las pasadoras. Métale. Dale, 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 para, así se hacía, gafo. ¡Puede de mi, tirote al piso! ¡Esa mierda, hombre! ¡Que ya no siento malas, joder! Jijiji ¡Ven! Dale, te da. Que no se escucha, no se escucha cuando dispara. Ok. Pero estoy disparando. ¿Qué arma? Todas tienen un bugo, no se, esa arma no, no la tenemos nosotros. Dale, luego. ¡Epa! Espérale, ¿le pegaron a uno ahí? Del lado de Salesforce. De la playa. Ah, todavía está vivo, por ahí hay uno ahí. ¡Solvado en la playa! ¡Solvado en la playa! ¡Solvado en la playa! ¡Malodero! ¡Eco que un elito detero! ¡Malodero! 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 ¡SPONZOO! Sigue, déjense para acá, me da vuelta hacia el muro. Voy de Rambo, wey. Para allá abajo. No, no, ven entonces. ¿Dónde estoy acá? Distirí el muro, al lado derecho. Aguéntate aquí. Venganse. Aguéntate aquí, ve así ya. Cúbreme. Venganse, vengan. Dale, yo lo cubro. Cuando ustedes pasen, pasamos nosotros, marico. Dale, baja. Yo to' muy callao. Ah, esto es arco. Voy. Mira, se ve la interna que tengo, Electro. Algo me dice que estas casas hay. Prendela, ¿verdad? No, no la veo, marico. No, por favor. Si te preocupes, yo tengo que tener bichos, porque es que está en un chingo y pantalla. Tenemos que revisar esta casa de aquí, esta casa de las 12 y la de la de izquierda. La de las 11. Voy pa' la de las 12. La de las 12. Ya, está venido. Hay vehículo aquí detrás de nosotros. La de las 12. Está limpia. A ver... Aquí mismo, mosca. Vehículo, 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 vehículo. veículo, vehículo. ¡Eche el patrón! el otro en esta casita madera creo que hay uno el área no no para la tía no en el carro Venga, está en serio el lujo, 150 Mire, pero vamos a entrar, ¿no llegan? 150, vénganse Dale, we Está intentando que toque Cuatro, este es el rojo, no vayas a entrar tú solo, cabrón No, abre el extra Coño chamo, tú sigues maldito, traigo de puta Carga, hay una tanqueta ahí, no, va Disparo Epa, epa Epa, la derecha está cumpliendo a años, váyalo La derecha, la derecha Feliz cumpleaños viejo Gracias papá Que yo te bendiga Me juro Amén, gracias viejo Mira, tengo un contacto aquí, ¿dónde están ustedes? También adentro de la casa Rueda de la casa y vénganse por atrás por donde estamos nosotros ¿Ves ahí? Ves ahí, la ventana, la ventana La ventana a la derecha No, 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 no Para, para Creo que hay otro ahí, chao Por lo menos otro Alímpia No, 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 no Del lado izquierdo Del lado izquierdo Eeey, ¿quién me disparó? Posiblemente en el cerro Debes en el cerro, donde estamos nosotros Quizá ahorita fue que subieron al cerro donde estamos nosotros, así que pendiente por ahí Me pegaron dos veces Y yo sigo ahí, vigilan para atrás más bien. que no pueden cambiar ahora el que esta alla atras volteo para aca cerca cambia de rifle que esta venido tiene una bala va a agarrar el de ellos el amigo tiene mas bala que es el laser no? no te entiendo marico se oye ves el laser ah dejame poner si yo tambien tengo aqui pero si lo ves si si ok aqui esta asi que segundo pista esta asi que segundo pista a la bolsa a la bolsa a la bolsa no 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 pero tenias a tu al frente marico no hay nada variable impedida la derecha buscan ahora por si acaso la mujer ya se llevaste a abrirlo coño no hay ar�ía a toda no hay ar�ía a toda margato una de esas deportiones nos hablas yo pensé que estaba Debería Politik los dios no lo dice quien tuve muerto ahí para ti de la gente no te concentra de la No, yo, pero... Si, hasta las coordenadas A ver que no va a haber No, pa'l norte, pa'l norte Todavía falta ahí Ah, no, chico, ya está listo ¿Para el norte? En verde Ah, bueno, pa' coña